No me crié en un gueto ni en mansión con piscina Crecí en un barrio humilde en un bloque que no hacía esquina Aprendí la rutina gracias al mono y mis vecinas Bancando el codo en tu lomo como la justa en Rufina Si meto el rabo en tu vagina fijo que luego me dominas No serás la primera que parta ni la última en ser partida Vida compartida, juventud mal nacida Tú mira a ver si atinas quién está en tu pletina Encima calibre el final de tu avenida En esta partida si patinas serás canina Prepara, adivina, tu mierda solo anima Levantarme por las tantas ánimas sin disciplina Flow que contamina, bajo, sin iniciativas Humullos entre las sombras, no perderé mi saliva Eres fina como Eva, por ir ciega ya te inclina Desde la escuela mi socio lo que queda no termina Os daré los que os fulmina si mi estilo se combina Porque un ciego como este no os lo trajo ni latina Tú tomas de mi orina, puta que soy una mina Y tal vez os fascina nuestra música canchina Prueba de esta mierda, enganchate a mi nicotina Sutiles, semillanos, que dan de su medicina Daño retinas con estos ojos que iluminan Soy rubio, voy turbio, mi turbo termina Hago rap para tu Walman, hago rap que te fulmina Hago rap con calidad para tu equipo desde Antina Soy encima, don sutil, busco traerte la ruina Puta, hoy será tu día de suerte si a qué opinas Me gusta hacerlo en tu salón, me gusta hacerlo en tu cocina Me gusta hacerlo coño, con tu coño y sin propina Comprende, sutiles con palabras se defiende Aprende, este rap es apreciado y no se vende Entiende, la senda del rap está incompleta Seguimos trabajando, no está escrita nuestra meta Comprende, sutiles con palabras se defiende Aprende, este rap es apreciado y no se vende Entiende, la senda del rap está incompleta Seguimos trabajando, no está escrita nuestra meta Demasiado rap acumulado en una persona Solo me quedo rayado cuando el morado me abandona Me la suda Scani, de mi te aparta Si vas robando por la calle y tu ropa es de marca Yo soy el calibre, el ritmo de derecha e izquierda AKA, el bellota me la comentó a la cerda A ver, dime Jesús a dónde vamos Y qué nueva especie somos de seres humanos Siempre hice este rap y es normal que no te aburra Tiene su recompensa, aquel que se lo curra Ahora discurra nuevos rumores Si lo intentáis y no dais la talla nunca Perdedores, creéis que vivís en un país underground Y España parece que tiene síndrome de Down Y así están las cosas sin DJ Nuevos raperos compran ropas en el pulambea Luego se colocan un tomillas No veas, si está el panorama ¿Qué quieres que te diga? A mí ya nadie me ama Ya lo sabéis, yo ya no tengo elegancia Sin sustancia Y yo solo le guardo amor a mi cama y ahí mando distancia Esta es la especial dedicación a la gente que me quiere No esperes que creas que creo que me quiere No soy importante, solo me vi una ficha Tú no das un paso y yo lo entiendo, picha Sevilla estiles, chaval, hoy somos sutiles Y mañana puede que te aniquile Ey, play, me la sudan, tú se van, ey Ya lo sabéis, nunca podréis saltar esta franja Soy el gallo de esta granja Vivo rodeado de autobuses naranjas Porque en todo arte la práctica lleva a la perfección Y mi estilo parte con tachica en tu habitación Ey, sutiles, eh Sí, hoy somos sutiles 2001, 2001, Sevilla Santa Justa, en tu puta cara Sutiles Comprende Sutiles con palabras se defiende Aprende Este rap es apreciado y no se vende Entiende La senda del rap está incompleta Seguimos trabajando nuestra escrita, nuestra meta Comprende Sutiles con palabras se defiende Aprende Este rap es apreciado y no se vende Entiende La senda del rap está incompleta Seguimos trabajando